Hola chicos, buenos días. El día de hoy les vamos a presentar lo que es nuestro proyecto innovador. Nuestra empresa se llama Recycle Shop. ¿Qué busca Recycle Shop? Su objetivo principal es la concientización social y ambientalmente a través de distintos productos que son de origen reciclado y de origen orgánico. Estos productos pueden ser desde una prenda de vestir hasta un adorno. ¿Qué necesidad cubre nuestro producto? Nuestro producto cubre las necesidades fisiológicas, ya que ofrecemos ropa de vestir, polos, camisas, pantalones. También cubre la necesidad de estima porque podemos ofrecer adornos, agendas y todo lo que cubra esa necesidad cuando ya has llegado a un nivel de éxito. Análisis y segmentación del mercado. ¿Qué entendemos por mercado? Mercados son nuestros clientes potenciales. Análisis es el estudio de sus necesidades. Nosotros hemos clasificado. Demográficamente nos estamos dirigiendo en dos tipos de edades. Niños y jóvenes desde los 10 años hasta los 29 años y desde los 29 años hasta los 50 años. Entre los 10 a 29 años nos basamos en los que son tendencias, a los que son colores, cortes de ropa, diseños y demás que sean innovadores. Las personas de 29 años a 45 años o más, nuestros productos están orientados más a un mejor uso. Pueden ser cosas para la oficina, para el hogar o diversos productos que les generen a ellos una rentabilidad o que hayan pagado por un producto que vale su costo. Desarrollo de producto. Lo que hemos hecho es analizar el origen de nuestros productos. Estos pueden ser del algodón reciclado o pueden ser del algodón orgánico. Lo que ofrecemos en algodón orgánico es excelencia en producto. Normalmente un producto puede durarte de 10 a 20 lavados y luego tiende a ponerse más viejo. Lo que hace el algodón orgánico es tener una durabilidad de más de 100 lavados. Estos productos no cuentan con pesticidas, no tienen químicos, no tienen retardadores de fuego y de alguna u otra manera también ayudan en el desarrollo sostenible del medio ambiente. Lo que es el algodón orgánico son más rentables, ahorro de energía, ahorro de agua y ahorro de costos ya que estos tienen un menor precio. ¿Qué es el producto? Como producto básico ofreceremos la diversificación de nuestro producto más su etiqueta que nos reconozca. Como producto esperado presentaremos nuestros productos con mensajes personalizados y colores de tendencia. Como producto aumentado tú podrás comprar a través de nuestras páginas web las 24 horas y podrás hacer transferencias. Como producto potenciado lo que te vamos a ofrecer es la entrega a domicilio o oficina o por algún regalo. La empresa tiene un nombre y es la marca que lo representa que es Recycle Shop. El eslogan que nosotros tenemos es innovación social y ambiental ya que nuestro objetivo es concientizar referente al medio ambiente y también socialmente. Nuestros productos contarán con una entrega de bolsa reciclada o cajas ecológicas. El etiquetado será personalizado. Cada uno de nuestros etiquetados tendrá un color de tendencia y estos contarán con un lema. Desarrollo del precio. Precio del producto del mercado. Principal razón será el precio de introducción ya que se usará un costo estratégico para posicionarnos y dar a conocer que nuestro producto es innovador y por lo tanto se puede invertir en ella. Nuestro objetivo será penetrar en el mercado masivo y entrar al mercado para generar participación. Análisis de la competencia. Para analizar y prevenirnos de la competencia nos cuestionamos lo siguiente. Quienes son nuestros competidores, donde se ubican, cuáles son sus mercados y cuáles son sus precios. Análisis de los clientes. Es bueno conocer a los clientes y no clientes para cubrir sus necesidades. Clasificar, analizar y estudiar los tipos de clientes nos ayudará a tener un mejor lazo y conocerlo más allá de sus necesidades. Desarrollo de plaza. Tipo de canal de distribución. El canal de distribución que usaremos actualmente será fabricante a consumidor final. Más adelante tendremos un intermediario para llegar a consumidor final. Nuestro canal directo será la web. La ventaja que tendrá la web será conectar con el consumidor nuestros productos. Disponible las 24 horas nos generará bajos costos de promoción y una tasa mayor de ganancias. Desarrollo de promoción. Estrategia de publicidad. Usaremos tres actividades de publicidad masiva. ATL que consistirá en creación de conciencia de nuestra marca y posicionamiento por largo plazo. El BTL será nuestro objetivo, las redes sociales para crear cadenas y conozcan el producto. El TTL mantendrá el equilibrio entre el ATL y el BTL. Estrategia de promoción y ventas. Usaremos la publicidad, el envase y promoción de ventas. La publicidad tiene como finalidad conocer e informar a los clientes sobre nuestros productos. El envase jugará un papel muy importante dentro de la empresa ya que atrae a los consumidores. La promoción de ventas es esencial para cerrar la venta. Lo que usaremos, premios, sorteos, cupos, reducción de precios, etc. Nuestra política para realizar las ventas directas será a través del insight, desnudando la mente de nuestro consumidor. Esto nos va a ayudar para saber y conocer qué es lo que desea más allá de lo superficial. También para generarle una experiencia en lo que son sus compras ya que nuestros productos son personalizados. Esto nos va a ayudar a que se sienta mejor y que ayuda a la sociedad y también al medio ambiente. Estrategia de relaciones públicas. La comunicación con los consumidores será clara, sencilla y precisa. La estrategia que usaremos será el feedback. Sirve para escuchar a los clientes lo que dice sobre la empresa. Y así fidelizarlos, retenerlos y comprenderlos sobre algún reclamo o sugerencia de la experiencia que ha adquirido. Hola chicos, lo que les vamos a presentar es nuestro producto final. Razark Shop presentará sus productos a través de cajas ecológicas como las que están viendo para regalos con el producto que puede ser una prenda de vestir. También lo que presentaremos serán bolsas ecológicas donde presentaremos nuestros productos que les vamos a vender. Como producto final también tenemos cartucheras ecológicas. Como incentivos o adornos tenemos los que son portalapiceros y cartucheras. En cada uno de nuestros productos contará con un etiquetado que vendrá un mensaje.